Hola, muy bonito día tengan todos ustedes chicos y chicas. Hoy vengo a compartirles algunos de los perfumes que he estado probando en Dickens, algunos en muestras y que ya decidí que no voy a comprar en botella grande. No quiero que algunos de ustedes se vayan a ofender, estos son perfumes que no pienso comprar de acuerdo a mis gustos y algunas explicaciones que voy a estar diciendo en cada uno de ellos, pero no es con el fan de decir que son malos perfumes o ofender el gusto de alguno de ustedes, sino son perfumes que van de acuerdo a mis necesidades y a mis gustos que decidí que no voy a comprar. Como siempre yo les recomiendo probar los perfumes antes de comprarlos. Considero yo que no tiene caso llenarnos de frascos de perfumes que solamente se van a quedar ahí empolvándose, sino llénense de perfumes que van a estar usando, que los van a disfrutar, que no van a decir pues lo tengo que usar para que no se haga feo, no se estropee, sino que se llenen de perfumes que ustedes disfruten. Yo no me considero una coleccionista de perfumes, yo solamente compro aquellos que sé que me gustan, que sé que voy a utilizar. Entonces para no hacer tan largo este video, vamos a comenzar. Un perfume que no pienso comprar en frasco porque ya lo probé en este Dicant es Flower in the Earth de Kenzo. Este perfume es muy, muy suave para mis gustos. Es un perfume que huele como a rosas, pero como si fuera agua de rosas, pero muy, muy suave. Yo soy de un perfume un poquito más fuerte, que se haga notar más, que yo lo pueda disfrutar, que incluso las demás personas también lo puedan sentir. Y este es un perfume muy, muy suave. Yo lo recomiendo para aquellas personas que sufren de dolores de cabeza por perfumes, que dicen, no, a veces las personas se dan por vencidas y ya no quieren probar perfumes porque les ocasiona dolor de cabeza. Si tú eres de las personas que sufren dolores de cabeza por perfumes, este es un ideal para ti porque es muy, muy suave. En el mundo de la perfumería hay para todos, para todos los gustos. Así que no necesariamente a ti te tiene que gustar la vida es bella o alguien, esos perfumes tan potentes para entrar en el mundo de la perfumería, para entrar en estos gustos, sino que también hay perfumes para ti que son mucho más suaves. Y este es uno de ellos, pero no va con mis gustos, no va con mi personalidad, así que por eso decidí no comprarlo, pero fue un placer conocerlo. Para cuando me recomiendan perfumes suaves, pues el que se me viene a la mente es este, Flower in the Air de Kenzo. Otro perfume que decidí primero probarlo porque realmente su frasco es divino, el frasco de este perfume es hermoso y realmente yo estaba a punto de comprar este perfume nada más por su botella, pero dije, no Mariana, no te llenes de perfumes que tal vez no vayas a utilizar y qué bueno que decidí primero comprar, decidí probar este Dicam y este es el perfume Luna de Nina Richie. Este perfume, si ustedes ya lo han visto en tiendas, su botella es hermosa, es una manzanita azul muy muy bonita que se debe ver bonita en cualquier tocador. Pero para mis gustos este perfume es muy dulce, es un dulce de pura azúcar, es como si oliera a caña de azúcar, no sé si ustedes de niñas y cuando estaban los chicos les tocó que su mamá les partiera en caña de azúcar y luego chuparla así con los dientes. Esto yo siento, es lo que yo huelo, caña de azúcar, mucha azúcar, lo siento, es un perfume muy simple, muy sencillo. Yo sé que los perfumes a veces no tienen que ser muy complejos para gustarte, pero este es un perfume muy muy simple para mis gustos. Como les digo, siento que es pura pura caña de azúcar y la duración en mí fue muy pobre, fue de alrededor de 4 horas. Por eso les recomiendo, siempre prueben los perfumes en su piel para ver cómo se desarrolla, qué notas se notan, se sienten más en ustedes y cuánto dura y cuánto proyecta su perfume. En este caso, Luna no fue para mí, el frasco es divino, es hermoso, pero pues decidí no comprarlo porque no es un perfume que vaya con mis gustos ni tampoco, pues tampoco tiene buen rendimiento en mí. Vámonos con otro perfume que yo creo que para muchos fue de excepción, pero en cambio para otros fue un gran acierto. Y estoy hablando de Gabriel de Chanel. No es el nuevo Gabriel Essence, sino el anterior, el clásico. Este perfume también lo siento muy simple, siento como flores y almisquil blanco y para le contar. Es un perfume que está bien para personas que no les gustan perfumes muy complejos, perfumes para trabajar, perfumes para personas que les suele doler la cabeza, que no soportan aromas muy fuertes. Yo creo que Gabriel es una muy buena opción y si tú quieres sentir que estás utilizando algo de Chanel, pues Gabriel. Pero para mis gustos cayó más la nueva versión de Gabriel, que es Gabriel Essence. Ese sí fue un perfume que me encantó. Les voy a dejar el link de la reseña por si gustan verlo en la caja de información, pero Gabriel no. Gabriel es un perfume sencillo, de flores, de almiscle, que algunos pueden enamorar, pero personalmente a mí no. Y su rendimiento es muy pobre. Igual a mí me duró unas 6 horas, perdón, de 4 a 6 horas, pero a ras de piel. Y a veces un perfume de Chanel, pues no quieres que te dure tan poco, ¿verdad? Piensas invertir para que pues tengas mayor rendimiento, ¿verdad? Piensas gastar un poquito más porque esperas más de ese perfume. Pero pues Gabriel no fue para mí muy pobre el rendimiento y un perfume muy simple. Sin embargo, el perfume Essence de Gabriel, ay, ese sí me fascinó. Así que es un perfume que no pienso comprar. Ahora vámonos con un perfume que ya les comenté. Perfumes simples. Pero para mí este perfume es demasiado perfume. Ahora sí que nos vamos de los extremos de un perfume muy simple a un perfume muy complejo. Este es un perfume que, como yo digo, es que me queda grande. Es un perfume perfumón. Y estoy hablando de un perfume de la línea privada de Armani, que se llama Rouge Malachite o Malachite. La verdad, se me olvida cómo se pronuncia este perfume. Pero ya saben que les pongo aquí los nombres para que no me estén colgando después. Este es un perfumón. Es un perfume muy elegante, muy sofisticado, que tiene aroma muy marcado a flores blancas. Yo creo que si a ti te gustan los perfumes muy florales, muy blancos, de flores blancas, a ti te va a encantar este aroma. Este perfume yo lo veo más para momentos especiales, como de noche, de gala, como cuando tienes un vestido así muy elegante y vas a salir a una noche y quieres relucir. Un perfume muy, muy elegante y sofisticado. Entonces, si yo usara, si yo compraría el frasco, no lo podría usar tan seguido, porque yo no tengo eventos tan elegantes, tan seguido. Entonces, sería un frasco que ahí lo tendría ahí guardado. Pero me da mucho gusto conocer, por fin, un perfume de la línea privada de Armani. Y que yo sé que este es de los perfumes más famosos de su colección. Le doy muchas gracias a la persona que me lo envió, porque sé que a ella le gusta muchísimo. Pero es un perfumón, que la verdad a mí me queda grande. Si lo comprara, sé que no le sacaría el provecho que tal vez ella le saca, de las veces que ella lo utiliza. Pero sí, este perfume es... Un perfumón, en serio, un perfumón. Tiene una estela, o sea, de esas estelas, que vas a opacar todos los perfumes a los que vayas. Una duración de hasta el día siguiente. Es muy, muy potente. En serio, es de los perfumes de lujo que vas a invertir y que vas a tener todo. Un perfume de calidad, en cuanto a aroma, muy complejo, con mucha estela y con muchísima duración. Así que sí, pero si tú eres de aquellas mujeres muy sofisticadas que les gusta llevar perfumes así, más llevaderos de que huéleme que ya llegué, este es un perfume para ti. Pero para mí, para mi un suediario, no, así que pues voy a pasar por de esta botella. Muchísimas gracias a la persona que me lo envió porque sé que le gusta muchísimo y por compartirme de su tesoro. Pero pues voy a pasar. Esta vez voy a pasar. Otro perfume, que igual es un perfumón, pero no lo siento tan femenino, es Midnight Poison de Dior. Este perfume, wow, es también, es floral con especies, bueno, por lo menos así lo sentí yo en mi piel. Es un perfume muy potente, con una duración y una estela sorprendente, o sea, que vas a invadir, pero es un perfume muy complejo. Es un perfume con muchísimas notas que yo lo siento más masculino que femenino. O sea, si yo lo rocío en mi esposo, lo disfruto más que si yo me lo pongo. Para mí es un perfume muy pesado que si yo lo uso en un día de sol, sé que me va a doler la cabeza y me va a revolver el estómago. Lo he utilizado de noche nada más porque nada más olerlo de su tapadera, nada más destaparlo así, siento que es un perfume, ya sientes que es un perfume complejo, que no es fácil de llevar. No lo compres a ciegas, hay muchas reseñas que hablan maravillas porque realmente sí es un perfume maravilloso, pero es muy complejo, es de que lo amas o lo odias. Entonces, en mi caso, no va con mis gustos, por eso voy a dejarlo pasar. Pero si tú eres de las chicas que sí les gusta esos perfumes empoderados, complejos, este es uno para ti. El Midnight Poison. O sea, es un poison, es un veneno nocturno, realmente veneno, pero muy elegante, muy sofisticado, pero lo siento más hacia el lado masculino que femenino. Entonces, a mí me gustan mucho los perfumes muy, muy femeninos. Entonces, este... Sí, vamos a pasar con este perfume. Vámonos con otro perfume que es de mis diseñadores favoritos. Pero yo no soy muy fiel de comprar perfumes de mi diseñador favorito o de mi línea favorita. Yo compro perfumes que me gustan, que yo sé que voy a utilizar. Por ejemplo, yo tengo perfumes, no sé, de Dior, de Chanel, de Lancome, pero no compro todos por tener la colección. Yo nada más compro los que me gustan y los que sé que voy a sacarle más provecho. En este caso, Víctor & Rolf, me gustan sus perfumes. Son perfumes que el frasco y el aroma me encantan, pero sin embargo, este perfume me quedo a deber. Y estoy hablando de Flower Bomb Midnight. Este es un perfume que yo quería mucho probar, que yo decía, ay, porque el Flower Bomb, si ustedes han visto mis videos, es un perfume que me encanta, me fascina ese perfume. Entonces yo decía, pues Midnight, o sea, va a ser un perfume más potente, va a ser un perfume más elegante, por su nombre de Midnight, ¿no? Pero sin embargo, no. Este es un perfume más suave, es un perfume floral con un toque cítrico y dulce. Este perfume yo lo uso, yo lo he utilizado más para ir a trabajar, para diario, y si tú eres una persona que le gustan los perfumes dulces, suaves, te lo recomiendo. Hay muchas reseñas de este perfume, te voy a dejar también el link de esta reseña por si quieres irla a ver, pero el desempeño también es pobre en mi piel, es muy bajito, la verdad, los dejé de sentir muy rápido y por eso dije, no, este perfume no es para mí. Si a ti te gustan los aromas suaves, perfumes más llevaderos, pues adelante. Pruébalo, pruébalo y ya tú decidas si lo compras, pero para mí no, no fue, no fue de mis gustos y pues Flower, este diseñador de Victor & Rolf, pues sí, es de, es un diseñador carito, de que sus perfumes si son algo elevados de precio, son más caros incluso que Chanel, entonces yo prefiero hacer compras que yo diga, este sí le voy a sacar provecho, este sí lo voy a utilizar, que no va a estar ahí arrumbado, entonces por eso decidí pasar, pasar con este perfume de Flower Bone Midnight. Ahora, les voy a mostrar otro perfume que dije que no lo voy a comprar y tal vez se vayan a sorprender porque en uno de mis videos donde mencionaba mis perfumes que deseaba para el 2019, pues es uno de estos, ya tengo reseña de este perfume, es un perfume que a mí me gusta muchísimo, pero les voy a decir por qué no lo voy a comprar y estoy hablando de Flora Botánica. Sí, abarcan, ¿cómo que no quieres comprar Flora Botánica? Bueno, este es un perfume que me gusta mucho porque es fresco, tiene mucho la nota de clavel, de rosa y de menta, es un poco verdoso, pero la verdad es algo tolerable, es algo que yo puedo disfrutar aparte de ser floral, es un perfume que les digo, me gusta muchísimo, pero ya tengo yo con este Diccan, yo creo que fácil, un año y medio, es un Diccan que es de 12 mililitros, creo que este, y miren lo que le he bajado, porque este perfume nada más tengo que usar tres atomizaciones para que me dure todo el día, lo suelo usar aquí, acá, en las muñecas y ya, y para la de contar, y desde entonces pues me ha durado este Diccan y yo siento que si tengo la botella pues me va a durar ahí también bastante tiempo, porque este perfume en mí dura una estela y una duración bárbara para ser un perfume fresco, es un perfume que una vez abusé de sus atomizaciones, de usar nuevamente las tres que usaba diariamente, me atreví a usar seis, o sea, dije, pues voy a usarlo un poquito más porque voy a estar más tiempo fuera de casa, grave error, grave error, yo ya quería llegar acá a mi casa para quitarme la ropa, para bañarme, para quitarme el aroma de este perfume, porque a pesar de ser muy rico, yo creo que con el sol o el calor se hizo más potente, se hizo más duradero, se encendió muchísimo más y a pesar que las personas me decían, qué rico hueles, qué rico hueles, yo tuve que decir, ya quiero llegar a mi casa, ya me lo quiero quitar, es un perfume que les digo, huele riquísimo, pero si yo en un año y medio, no me he terminado este Diccan, siento que la botella no me la voy a acabar nunca, no me la voy a terminar, entonces, pues por eso dije que no lo voy a comprar, si me lo regalan, estaría estupendo, sería perfecto, pero comprarlo, no, siento que no, que ya tengo con este Diccan, tengo de aquí, yo creo que aquí, si esto he gastado en un año y medio, yo creo que, me pasa y me queda tres años con este Diccan, no, no es porque no lo use, tengo demasiados perfumes, tengo demasiados muestras, Diccan, entonces trato de usar todos para traerles a ustedes mis opiniones, pero pues, este sí voy a tener que decir por ahorita, no, claro, si me lo llegan a regalar, perfecto, si mi esposo me llega de su precio, me dice, te lo compré porque vi tu video que querías, pues bienvenido, pero yo gastar ya en la botella, ya no, bueno, espero que hayan disfrutado de este video, que pues, como les digo, no lo tomen a mal, son perfumes ricos, que son para todos, pero en lo personal, yo dije, no, fue un placer conocerlos, pero no, les voy a compartir el labial que tengo puesto, es el delineador de Bisú, es este rojito, se le borró el número, acabo de ver, se le borró, creo que es el 01, es el 01, y estoy usando el labial de MAC, el Rubiju, el Retro Mate, es que este se parece muchísimo, o sea, al original, se parece muchísimo, entonces le quedó, le quedó súper bien, este es el delineador, y otro tip que les quiero dar, si tú eres de esas chicas, luchonas, como dicen aquí en mi país, que trabaja en la mañana, que trabaja en la tarde, que hace mil cosas, y que llegues a tu casa, toda cansada, toda derrumbada, por las actividades, porque también tienes que hacer cosas en tu casa, y ya quieres llegar a dormir, y a descansar, una de las cosas que me ha ayudado mucho, para evitar el acné, para evitar un desgaste en mi cara, por todo el cansancio, que normalmente tengo en un día, son unas perlas, en aceite de oriflén, que son este, que dice Nutri 6, son unas perlitas, así, las voy a abrir, así, son unas perlitas que las abres, son aceite, y la pones en tu piel, y si tú eres también, de esas amas de casa, que tiene hijos, y que los hijos, les demanda demasiada atención, y no te dejan tiempo para ti, te recomiendo, esta mascarilla, también de oriflén, que es de la línea Novaesh, que es una mascarilla nocturna intensiva, es esta azulita, te la recomiendo muchísimo, muchísimo, esto me ha ayudado, a que al día siguiente, no parezca muerta, bueno, eso es todo por el día de hoy, nos estamos viendo en otro video, bye. Chau.